Señor, no, yo ya me ubique aquí abajo, a próxima ya. Bueno, entonces un idioma es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que empieza por E? ¿Cómo se llama lo que empieza por el ecosistema? ¿Has visto uno de los dios? No hay más. Ah, bueno, por aquí hay uno del de Play. Por aquí está bueno. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profe. Ah, hola, 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 ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan? ¿Bien o no? Ah, Sandy Santander y su hermano. Bien, hermano, bienvenido. Tío, profe, tío, tío, profe, tío. Ah, bien, tío, está con el tío. Ah, bueno, excelente. Bienvenido, tío. Bienvenido, hola, profesor. Hola, Fernanda. ¿Qué más, Fernanda? Listo. Muchísimas. Muchas gracias, ¿qué más? Hola, Fernandita, cambiaste de look. Bueno, y se van conectando, pero... Hola, profe. Hola, señor Sebastián León. ¿Qué más? ¿Qué más me saludó por ahí? Hola, ¿qué más me saludó por ahí? Hola, ¿qué más me saludó por ahí? ¿Qué más me saludó por ahí? ¿Qué más me saludó por ahí? Bien, profe. Ah, bueno, excelente, hermano. Excelente. Chévere. No, 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 tengo los filtros de video. Bueno, sí se ve la Karen. Hola, profe. Hola, Karen. Hola. ¿Ya cuadraste la cámara o no? No, profe, todavía no la han conseguido. Y al igual mi mamá ni mi papá tienen plata porque no les han pagado. Ah, no, desde que estés ahí conectadita y te escuchemos, perfecto. Bueno. Ah, qué chévere, Karencita. Bueno, muchachos, bienvenidísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Que me cuentan cómo me les fue en esa semana de recesos. ¿Sí descansaron, no descansaron? ¿Ya, profe? Sí, profe, sí descansé. Yo sí descansé. Uy, sí, es importante. ¿Y también, profe? Uy, yo también descansé. Me fui a pasear ocho días y no recibí. Bueno, sí recibí mensajes, pero no contesté ni uno. No contestó, ni uno. Ni uno, ni uno. Ahora hay. Me desconecté. Me desconecté por completo. Quítese. Uy, se mantiene una bulla tremenda. Ya me tocó silenciarlo. Ah, bueno, bienvenidísimos. Y está Jennifer Tique. Hola, Jennifer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué me cuentas? Ya. A ver, ¿cómo nos damos luz acá? Las tinieblas. Ah, bueno, chévere. Listo. Es que hoy estoy, me tocó desde otro lugar. No pude trabajar en mi oficina. Pero bueno, aquí estamos. Ah, bienvenidísimos. Bueno, vamos a hacer la oración, tomamos asistencia, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y listo. Sin más preámbulos, trabajemos. Trabajemos, muchachos. Ah, bueno, pero Fernandita, ¿qué hiciste en vacaciones? Rápidamente. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Emily, ¿qué hubo, mi Emily? Hola. Mi corazón, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Nada. Hola, Fernanda, ¿dónde estuviste? Estuviste en el salón de belleza. Porque te cambiaste el look. Yo ya me di cuenta de eso. Te cambiaste el look. Ahora te dejaste Capul. Mejor dicho. Y está toda guapa, guapetona. Y los hermanos Andy y su tío, ¿qué hicieron en estas vacaciones? Nada, profesor. Nada. Nada, profe. Solo jugar y hacer las tareas que teníamos que hacer. ¿Qué juegan? ¿Qué juegan? ¿Qué se la pasa? Ascundidas con mis sobrinos, con los hermanos de Andy. Ah, pero Bajano. ¿Están en Bogotá o están en otro lado? Estamos en Bogotá, profe. Ah, bueno, bueno. Bajano tiene el parcero tío ahí. El tío parcero le ayuda a estudiar, pero también le ayuda a jugar a todo. Chévere, chévere. Es algo así. Ahorita no podemos hablar. Y Sarita Núñez, bienvenidísima. ¿Qué más? Está gigante, Sarita. Está grandota. ¿Qué más? ¿Qué hizo Sarita? Cuéntemelo todo. Fuimos al Simón Bolívar. ¿Al parque Simón Bolívar? Ah, bueno. ¿Qué caramba? Ah, bueno, chévere. Y Danita, ¿qué pasó? Que se me fue el video. Ahí te estaba viendo. ¿Qué hizo Danita? Hola, profe. Hola, ¿quién será Huawei Y7? No he identificado esa voz. Yo no me reconozco. Por eso, pero sí, yo saludé a Editha. Ese es su celular. Ya saludé a Editha. Hola, profe. Saludé a Sebastián León, a Casallas, que está también por ahí con la familia. Está Luis Alamanga, que el hombre se conecta, pero callao, callao, callao. Canesita, que también se conectó. Hola, Jennifer Ticke. ¿Qué más? No sé si no le cargó el audio a Jennifer Ticke. Creo que no. Bien, profe. Emily Salcedo. Está por ahí. Javier Cruz. Ah, este muchachos. Ah, no, el de Star Wars es el Mario, ¿no? El Mario que comienza a bregar ahí. Sí, profe Mario. Ya descubrimos quién es. Y yo soy tu padre. Y cojo con esta vaina que es terapia. Tocan sonido. Malo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Profe, ¿hablas con el papá de Aisha? Ah, ¿cómo estás? Listo, vamos. Profe, la niña no ha estado en las últimas clases porque resulta que únicamente por el celular, ella, por ejemplo, con el otro, con el profe... Oscar. Oscar, ella es normal porque nosotros pues tenemos el computador y los medios para poder... Pero en esta plataforma no nos podemos meter por el computador nunca. Toca con el celular y cuando no estamos... Ah, caramba. No, pero ahí me ha mandado trabajitos y he visto que han visto los videos. Ahí ha trabajado, entonces no hay problema, tranquilo. No se preocupe. Ahí ella me ha mandado actividades, entonces con Aisha, bien. No hay problema. ¿Pero por qué no puedo ingresar a la plataforma? Pues no sabría decirle, o sea, pero por el computador, pero ¿qué mensaje le votará? Le dice que... No sé, ¿cuánta? ¿Qué mensaje votará cuando la niña se va a meter? Uy, se le fue la onda al papá. Se le fue la onda. Sí, los datos están... Profesor, ¿a qué se está metiendo por otro lado que no es? No, debe ser... Se queda parado. Debe ser, no sé. Y ha tratado con la instalación, de pronto una actualización del Zoom. A ver, le muestro de pronto si lo actualiza. Profesor, pues yo siempre le hago, digamos, como meterme a Google e instalarlo. Y después de la clase que apago el computador, ya se borra. Pero me queda ahí donde, digamos, cuando uno le dice para apagar, ese cosito azul. Sí, ahí me queda. Sí, señor. Papá, pues yo le recomiendo, no sé si será, pronto que actualice la versión de Zoom. En Google busca actualización de Zoom para computador y actualiza la última versión. Ay, sagrado rostro. Espere que estos niños están inquietos. O, profe, que lo descargue de nuevo. Sería la mejor opción. Descargar la opción. Ah, ¿ya la trae? ¿La trae? ¿La trae? ¿La trae? ¿La trae? Sí. Voy a actualizar Zoom y ahí descarga la última versión. Aquí debajo hay un videíto. Y debajo del videíto hay tres descargas que puede utilizar. De pronto descarga la última versión y se conecta. Porque el computador es muy sencillo. Mira, ahí sale la descarga. Lo instala y listo. No debería presentar mayor inconveniente. Sí, profe, yo le hago así. Y pues nada, por el WhatsApp web simplemente le das clic en el enlace y ni siquiera pide contraseña. Pero si hubiera contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero no, no. Sí, yo también pongo el link y ya ahí se me pone solo. ¿Por el qué? ¿Por el qué? ¿Por el celular? En el celular o por el WhatsApp web. Si te conectas desde el computador, WhatsApp web. Y ahí con el enlace que yo mando al grupo ingresan automáticamente. O si no, también se puede descargar, ¿cierto? Sí, hacerle la actualización al Zoom. Yo creo que es un asunto de actualización. Actualizadas el Zoom y listo. Ahí debería funcionar porque esa plataforma es muy buena. Esa plataforma trabaja. No necesita un... Pues yo no, no. Es que yo tengo el supercomputador. Es un computador sencillo. No, no necesita. Yo ahorita estoy conectado en uno normalito. Uno viejito y pues ahí trabaja. También depende de la conexión a internet que tengan en casa. Sí, yo también. Si se conectan en Giximet, que es más inestable, pues en Zoom debería trabajar muy bien. Porque la plataforma que trabaja con el profesor Oscar es la plataforma del colegio. Es muy diferente. Listo, profe. Entonces también para que tengan en cuenta que la niña ha estado pendiente y nosotros hemos estado pendientes de las clases con usted. No, y ella me ha entregado las tareitas, entonces no se preocupe. Le mando un abrazo a Isha y no... Ah, bueno. O sea, ella es muy juiciosita. Tranquilo. Bueno, ok. Ahí lo dejo con la niña. Bueno, gracias, papá. Bueno, que esté muy bien. Listo, muchachos. Vamos a hacer la oración rápidamente y bueno, a lo que vamos a trabajar. Listo, vamos a poner nuestra... A mí me gusta poner la musiquita de fondo. Siempre para nuestro trabajo virtual. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, eso está muy chévere. Listo. Le bajamos un poquito el volumen. Listo, vamos a hacer la oración. Listo, muchachos. Entonces, la oración dice así. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por estar aquí. Por compartir con estos 14 estudiantes maravillosos que hoy se conectan. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Por la vida de Fernanda, de Sarita Núñez, de Andy Santander y su tío, Sandra Milena de Laos, que se conecta, Ana Mendivelso, por Aisha, por Emily, por Edison, por Sebastián León, que hace rato no se conectaba, pero bienvenidísimo. Por Karen Juliet, por Luis, por Jennifer, por Sarita y Miguel y por Gabriel. Y bueno, y por Mario, que hoy no está, pero bueno, el logro está ahí como pendiente. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo nos has cuidado y creo que no nos ha dado coronavirus y si ya nos dio, ya nos pasó porque tú eres un Dios que sana. Si no nos ha dado, pues síguenos protegiendo como lo haces. Listo. Entonces, gracias, Señor. Ponemos esta tarde en tus manos y te damos gracias por podernos conectar en este tiempo y por poder aprender en esta pandemia y por poder seguir en contacto, así sea, a través de una pantalla de computador o así sea a través de solo la voz, como el caso de Karencita, que solo escucho su voz. Pero ahí está, ahí está y me la imagino, porque ahí está conectadita y está muy pendiente. Te damos gracias, Dios, porque no nos falta nada, porque tenemos un techo, una comida, una familia, unos brazos, porque tenemos un tío que está ahí pendiente también de los sobrinos, porque tenemos una familia que está muy pendiente de nosotros, porque siempre hay unos brazos que están prestos a abrazarnos. Así que te amo, gracias por todas tus bendiciones y te pedimos que nos sigas cuidando en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, súper. Entonces hoy tengo un tema chévere, un tema un poquito más cortico. Vamos a comenzar. Camilo es el que está hablando, profe. Sí, vamos a, no pasa nada. Vamos a mirar quién nos ha entregado actividades en el WhatsApp web. Bueno, vi un par de actividades que me han entregado. Me han entregado actividades. La última actividad era simplemente de formato moneda, formato, bueno, varios formaticos ahí. Vamos a ver si mi WhatsApp web me abre el día de hoy, porque está como lento. Pero bueno, vamos a tenerle paciencia. Y vamos a ver un tema que se llama los gráficos. Gráficos en Excel. ¿Ahí está viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Listo, aquí ya estoy conectándome con mi celular. ¡Muy! Utilizar WhatsApp web es muy interesante utilizar el WhatsApp por el celular. Bueno, ¿dónde está nuestro grupo? No lo veo, no lo veo. 402, ya lo pasó, profesor. No, es que yo lo llamé cuarto, cuarto. Tecnología grado cuarto. Listo. Bueno, por aquí me mandaron. Vamos como a comenzar en orden rápidamente. Vamos a mirar los que me entregaron. Bueno, esto fue lo último que trabajamos. Fue la última guía que trabajamos. Era una guía de desarrollar la parte de formato, formato moneda y aplicar unas fórmulas que tenía este robot. Sí, profesor. Ahí estaban. Esto fue lo último que hicimos. Y esto fue lo que me entregaron. Me entregaron pues realmente poquitos. Por aquí me entregó Jennifer Tique su trabajo. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, Jennifer, muy juiciosa. No sé si no tenga activado el micrófono porque no la he escuchado. Bueno, esta actividad era la primera actividad, ¿no? Hola, profe. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Con Javier. Con Javier, hermano. ¿Qué hace? Uy, esta es la tarea de... ¿De quién? ¿De Aisha? Bueno, quedó un poquito borroso, pero bueno, ahí más o menos se ve. Y creo que las formulitas están bien. Nos faltó la cuestión del formato, ¿no? Acá este es un trabajo de Aisha. Bueno, también es el mismo trabajito. Faltó el formato, los bordes, los colores. Pero bueno, las fórmulas quedaron muy bien. Bueno, acá dice que la mamá de UBAN, bueno. Ah, bueno, aquí pedía el boletín, pero no. La verdad, eso de los boletines está como embolatado. Pero es a través de la página. A través de la página web del colegio se puede gestionar. Bueno, ¿esto cómo no fue? A ver, subtotal. Bueno, este Excel Camilo dice. Pero aquí pasa algo. ¿Quién será este trabajador? Porque es que este trabajo, si ustedes se fijan, cuando yo le doy clic en las celdas, sale el número. Se los voy a mostrar para que ustedes se fijen los errores que cometieron por acá. Mire, cuando yo le doy clic acá en este total a pagar, aquí en la barra de fórmulas me debería salir la fórmula. Y me sale el valor. Entonces, ¿qué veo yo que hicieron? Que no sé si lo hicieron con calculadora y luego lo escribieron en Excel. Y pues la idea de utilizar Excel es no utilizar la calculadora. ¿Listo? Para hacerlo mejor, sí. Entonces fue muy chistoso. No, profe, yo sí. Yo sí lo hice normal. Porque fíjense que acá lo hicieron bien, le echaron colores y todo. Pero hicieron los cálculos, no sé, sin calculadora. En Excel no los hicieron. ¿Por qué? Porque, mire, sale el valor, sale el número. Pero cuando es un producto de una fórmula, cuando yo le doy clic, me sale aquí arriba la formulita y no está pasando, ¿no? No quiere decir que esté mal. Ah, bueno, es de Sara Núñez, de Sarita. Sarita Núñez, entonces tienes que hacer las fórmulas, corazón. Bueno, alguien aquí. Sí, porque lo hiciste como que en calculadora. Y la idea de Excel es hacer las fórmulas. Aquí estoy. Dan a Mendivelso, a ver qué me entregó Danita. También me entregó el trabajo. Danita, mire, Danita me entregó esto. Muy bien, mire. ¿Ves la diferencia? Aquí sí tiene fórmulas. Mire, aquí sí están las formulitas. Entonces cuando yo le doy clic acá, me sale la formulita ya. ¿Listo? De esa manera. Ah, bueno, y el total a pagar, pues es una suma. ¿Listo? Ya, bueno, está chévere. Muy buen trabajo. Y el total de las ventas. Bueno, muy buen trabajo, Danita. Felicitaciones. Ahí lo estoy escuchando. Sandra Milena de la O. Bueno, ya lo hizo a mano. Lo hizo en el modo, pero le quedó muy bien hecho. Lo que pasa es que uno a mano se puede equivocar mucho haciendo los cálculos. Por eso es importante utilizar Excel, que Excel no se equivoca si yo hago bien la fórmula. Pero muy bien, Sandra Milena, lo importante es intentarlo. Estos son los trabajos de Lady Tibata. Ella no se conecta, pero ha estado muy juiciosa haciendo sus trabajos. Entonces, se le felicita. Bueno, ahí está muy bien hecho los resultados. Y bueno, ahí impreso las guías. Y bueno, esta sí no había que imprimirla. Y aquí están los resultados. Muestra a ver si más o menos están bien. Bueno, tal vez el total a pagar no nos quedó tan bien, pero bueno. Pero bueno, listo. Ahí ya lo intentó Laura Valentina. Jennifer Tique me entregó también. Bueno, Jennifer me entregó el trabajo de la vez pasada y este. Pero este, bueno, este sí quedó con un par de errores, ¿no? Mira. Esta fórmula quedó bien. Esto quedó bien, pero G8 por 19. No me da un cúmulo de la cúmica. Recuerde que... Por eso le faltó el signo por ciento. Sí, faltó el formato, faltó el porcentaje, el formato moneda. Bueno, faltaron cositos. Echarle color, faltaron... El color. Y los bordes, profe. Los bordes. Pero bueno, súper. Listo, Jennifer. Él lo intentó. Y esta es de la bella Karen. Bueno, ya le tomó una foto. ¡Pam! Listo, está muy bien, Karencita. Sí, profe, porque es que como es de computador y mi mamá está trabajando. Entonces me tocó mandarle la foto. No, está perfecto. Y bueno, y no me mandaron nada más. Y el tío y Andy, ¿qué pasó con el trabajo de Andy y el tío, ah? Ellos trabajan en clase, pero nada, de acortados. Profe, es que qué pena. Es que yo no tengo el WhatsApp del grupo. ¿No tiene el WhatsApp del grupo? Bueno. No, no tengo el WhatsApp del grupo de tecnología. Listo, entonces ahorita me regalan su teléfono y... Listo, profe. Lo incluyo, hermano. Listo. Lo incluimos porque, ¿cómo así? Listo, 14 de octubre es el día de hoy. Ayer fue 3, martes 13, de la mala suerte. Qué susto. ¿Por qué? No, mentiras. Dicen, hay películas, no hay una película que llama... Hay una que llama viernes 13, pero el martes 13. Son como días de augurio. 14 de octubre, esta es la clase de tecnología, grado cuarto del mejor, del perdomo alto. ¿Y dónde estudia el tío? El tío de Andy, ¿dónde estudia? ¿Cómo se llama el tío? Profe, yo estoy en el cedí, yo estoy en el cedí, pero la sede principal. ¿En la sede? ¿En qué curso está, compadre? Sexto, profe. Sexto. ¿Con qué profe? ¿Qué director del curso tiene? Con la profesora Selena Plazas. ¿Cómo se llama? Selena. Selena Plazas. Ah, pero usted está en la mañana. Sí, señor. Ok, usted está en la jornada de mañana, es que el viejo Andy está en la tarde. ¿Listo? Listo, ya tomé la foto, vamos a pegar la fotito de la asistencia del día de hoy. Ah, bueno, chévere, hermano. ¿Y cómo? ¿Y a usted le dictaba clase el profesor este que murió? ¿El profesor, cómo se llamaba el profe que murió? No me acuerdo, profe. El mechuito ahí del cedí. No me acuerdo, profesor, pero no, no meditaba la clase. Ah, qué pesar, ¿no? Si no me equivoco, él era de séptimo, ¿no? No sé, no sé, yo pues nunca hablé con el profe, pero sí me dio mucha tristeza su muerte. Bueno, el tema de hoy se llama gráficos en Excel, ¿listo? ¿Qué significa gráficos? Listo, vamos a mirar qué significa gráficos. Bueno, regáleme su teléfono, espérenle el tío, el tío de Andy. Espera un momentico, profesor, espera un momentico. Listo. Yo lo espero fresco. Bueno, Karencita, te respondo la pregunta. Un gráfico es una imagen, es un dibujo. Y es una imagen, es una imagen de, en este caso, que representa una serie de números. Entonces, un gráfico es bien interesante porque nos muestra una tendencia de los datos, de la información. Entonces, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta el día de hoy. Es más, voy a hacerla de una vez para que, bueno, necesito que todos participen. ¿Listo? Les va a llegar a su celular, les va a llegar una encuesta. ¿Listo? Entonces, ya les llegó, ya les salió algo en su pantalla, ¿no? Ya les va a salir. Listo, ya les puse una encuesta que les tiene que haber salido en su pantalla. Bueno, profe, pero dice, ¿cuál es tu comida favorita? Sí, sí, es la de la encuesta. Ay, profe. Van contestando, van contestando. Ah, pues, es difícil. Una de las opciones. ¿Listo, tío de Andy? ¿Cómo el teléfono? Listo, profe. Es 310-333-641-1-37. Ya también, profe. 310-333-641-37. ¿Sí, señor? 64. No. ¿Listo, profe? Mire, 310-333-641-37, ¿sí? Ah, listo, ya. 310-3641-37. ¿Listo? Ahora, ya lo meto. Listo, profe. Ok, entonces, les mandé, ¿les mandé qué? Les mandé una encuesta. Sí. Quiero que me respondan todos. Ya me han respondido 11 personas. Me quedan 6 personitas más. Profe, yo ya la respondí. Listo. No se necesitan. Profe. ¿Qué tiene que responder? Ahí el profesor mandó a la pantalla que tiene que responder una encuesta. Sebastián, una encuesta ahí, hermano. Pues pregúntele. Pues a mí no me aparece. ¿Cómo no le aparece, Javier, hermano? Venga, a ver. Ahí abajito. Ahí abajito. A ver, es que no la, no la, ahí queda, ahí la coloqué, tuvo que haberle salido. No sé si a ustedes ahí abajito al lado del chat dice votaciones. Hay un, una opción que dice votaciones. De pronto a los que no les salió. Ok. Para que le dé clic en votaciones. Listo. Listo. A nosotros si no les salió. Y puedan contestar. ¿Cuál es tu comentario favorita? Listo, ya me han contestado 12 personas. La pizza y la hamburguesa. Va ganando la pizza. Sí, la pizza, la más rica. Sí, a mí me gusta la pizza más. Javier, muestra a ver cómo le mandamos la votación. Mandé una pregunta. Sí, listo. Pero muestra a ver cómo hacemos para que Javier no salga. Uy, ya se nos ha acabado la encuesta. Entonces, dígale las preguntas y él contesta desde ahí. Listo. Espere que ya me contestó otra. Ya me ha contestado 14. Me faltan solo tres personitas. En la parte de abajo, al lado donde dice chat, Javier, dice votaciones o al lado de participantes. No sé si a usted le sale ese botón de votaciones. Creo que sí. Dice más y dice, yo se meto el audio, chat, levantar mano y configuración del árbitro. Vamos a ver dónde estará, hermano. Bueno, voy a finalizar y ya me responde. ¿Quién me falta por contestar la encuesta? Javier y ¿quién más? ¿Y Sandrita o Sandrita ya? Karencita, Jennifer Tique. Yo no sé si está sin audio o si tiene audio. Jennifer, háblame. Bueno, listo. Entonces voy a finalizar la votación y vamos a ver los resultados. Me contestaron 14 de 17 personas. ¿Quién faltaría? Profe, 14 de 18. No, es que yo no puedo contestarla. Ah, ok. Porque yo soy quien hice la... Porque tú lo mandaste. Profe, me falta a mí. ¿No te salió, Jennifer? Bueno, 14. Hola, profe. Bueno, ahí me contestó Jennifer. Señor Edison. ¿Usted qué elegiría en la pregunta? Yo optaría por la hamburguesa. Yo también, profe. Yo también. No, la hamburguesa no. La pizza sería mejor. Pero ganó la pizza. Bueno, voy a finalizarlo. La pizza. Sí, la pizza. Mire, ahí están viendo los resultados. Mire, ganó la pizza. La pizza ganó. La pizza ganó. La pizza ganó. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Esto es Excel. ¿Listo? Vamos a hacer este gráfico en Excel. Voy a avanzar en estos resultados de esta encuesta que hicimos. Ya le voy a preguntar a los que no votaron. ¿Listo? Listo. Vamos a hacerlo en Excel. Listo. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a mirar cómo se hace este gráfico en Excel. Lo primero que tengo que hacer es tabular los datos. ¿Listo? ¿Qué es tabular los datos? Es escribir esa votación en Excel. Entonces voy a escribir la votación. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? Favorita. ¿Listo? Uy, escribí mal. Uy, escribí mal. Favorita. 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 ¿Listo? Y las opciones serán el perro. Paliente. La hamburguesa. Hamburguesa. La pizza. Y la salchipapa. La pizza. Y la salchipapa. Y la salchipapa. La salchipapa. Listo. Los resultados fueron los siguientes. Los voy a pegar ahí. Ahí los voy a pegar para copiarme. Entonces, perro caliente obtuvo un voto. ¿Un voto? ¿Cómo hacía un voto, profe? Una sola persona contestó perro caliente. Uno solo. Ay, no. ¿Listo? A ver, voy a recortar esto para que se vea. Una sola persona contestó perro caliente. Perro caliente. Hamburguesa. Dos personas contestaron hamburguesa. ¿Dos personas? Pixar. Nueve personas contestaron. Uy, huepuche. La salchipapa, dos personas. Bueno, vamos a completar esta encuesta. ¿Cómo la salchipapa? Listo. Vamos a escribir aquí total. Listo. Y vamos a preguntarle a Javier. Javier. Profe. ¿Qué comida rápida le gusta, Javier, para incluirlo en la encuesta? La hamburguesa. La hamburguesa. Entonces, pongamos tres. Listo. Y voy a votar yo también. La hamburguesa. Entonces, cuatro votos. Listo. ¿Y quién? Aisha sí contestó la encuesta, Aisha. ¿Qué más faltará? ¿Qué más faltaría? No sé si... ¿Cómo se llama esa aplicación? Esa es Excel, hermano. Esa es Excel. Excel. Profe. Señor. Ahí me voy a poner a hacerlo y una. Ah, póngame cuidado, póngame cuidado porque la tarea es otra, fresco. Póngame cuidado. Bueno, voy a sumar para ver cuántas personas votaron en total. Entonces, en total votaron 16, incluyéndome a mí, incluyendo a Javier. Pero ahora son 19 personas. Pero mira, son 19. Me falta Helen. ¿Y Gabriel votó? ¿Gabriel votó? ¿O no votó? Sí, porque yo te pongo la pizza. Listo. Y Helen Salinas. ¿Gelen, mi corazón votó? No sé. Helen. Hola, mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien. ¿Tú votaste? ¿Tú hiciste la votación o no votaste? Estamos haciendo una votación de cuál es la comida rápida favorita. Entre perro, hamburguesa, pizza y salchipapa. ¿Cuál te gusta, Helen? Sí. ¿De esas comidas? La pizza. La pizza, listo. Vamos a ponerle un poco más a la pizza. Y debes escribir que hamburguesa. Escribí la hamburguesa. Hambueguesa. 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 Eso. Listo. ¿Quién más me faltará? Ya tengo 17 y son... Bueno. Falta uno. Se desconectó alguien. Sí, se desconectó. Entonces, sí, aisha. Y tengo un... Sí. Ah, bueno. Tengo Sara y Miguel. ¿Los dos votaron? Sarita, hermanito rubio, votaron. Bueno, listo. Vamos a suponer que Sebastián León sí votó o no votó. Propiedad. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces tengo 17 votos en total. Entonces, hace un momento Karen me preguntó qué era un gráfico. Muera. Y yo le respondí que era una imagen. ¿Listo? Muera. Un gráfico es una imagen que representa los datos. Ustedes más adelante seguramente, o no sé si este año, han hecho alguna vez algún gráfico de barras, de columnas. Yo no, profe. Yo que me acuerdo. Ah, bueno, listo. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace el gráfico. No sé si alguien me quiera colaborar con el control remoto. Yo le voy diciendo los pasos. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a poner a Karencita, que Karencita siempre me ayuda bastante. Listo, Karencita. Entonces, póngame cuidado. Karen ya tiene. Después, Andy, profe. Listo. Sí. Listo, Karen ya tiene el control de mi pantalla. Listo, Karen. Paso, primer paso para hacer el gráfico es saber qué es lo que voy a graficar. ¿Qué creen ustedes que es lo que yo voy a graficar? ¿Qué crees que es lo que voy a graficar? ¿Qué crees? ¿Tú qué voy a graficar? ¿O qué es lo que vamos a mostrar? Pues digamos... ¿Comida? No sé. Lo que vamos a graficar siempre son números. En este caso vamos a graficar los votos. ¿Listo? Y obviamente cada voto corresponde a... Cada voto corresponde a una comida. ¿Listo? Entonces ahí sabemos. Listo. Entonces, lo que vamos a graficar son los votos versus la comida. Ese es el gráfico. Pero siempre se grafica en números. Paso uno, Karen. Listo. Ya puedes tomar el control. Mueve el mouse y dale clic. Ok. Toma el control de la pantalla. Listo. Listo. Paso uno. Le vas a dar clic en una celda en blanco. ¿Una celda en blanco? ¿En cualquiera? Sí, que sea en blanco, pero que esté como a la derecha. Más lejitos. Es como en la columna J, puede ser. Ahí está bien. Ahí está. Perfecto. Ahí. Dale clic. Paso uno. Clic en una celda en blanco. Ya. Paso dos. Vas a buscar la ficha insertar. ¿Insertar? Ajá. Que está arriba. En las fichas inicia, insertar, diseño de página. Donde dice insertar. Ok. Listo. Vamos a hacer un gráfico. Entonces, mira que ahí dice gráficos. Vamos a hacer el primer gráfico que se llama el gráfico de columnas. Escoge el que está arriba, Karencita. El primero. ¿Este? No, el de al lado. Ese, ese. Vamos a trabajar con ese. Y vamos a hacer un gráfico de columnas en 3D. Que queda más chévere. Ese está perfecto. ¿Este? Ese está perfecto. Ok. Listo. Esperate un momentico. Vamos a silenciar a... Creo que es... Gabriel. El Gabriel que tiene mucho ruido. Espérate un momentico. Gabriel, Gabriel, Gabriel. ¿Y cuál vamos a hacer? Vamos a graficar la encuesta. ¿Listo? Ahora sí. Listo, Karencita. Entonces, cuando Karencita... Cuando Karencita le dijo insertar gráficos, salió un cuadrito en blanco. ¿Listo? Sí. Cuando sale ese cuadrito en blanco, salen dos herramientas. Sí, sí. Las voy a señalar aquí arriba. Ya te doy... Las voy a señalar acá. Salen unas herramientas que se llaman herramientas de gráfico. Salen las herramientas de diseño y las herramientas de formato. ¿Listo? ¿Listo, Karencita? ¿Las dos al mismo tiempo? O salen esas... O sea, sale una que se llama herramientas de gráfico y salen dos pestañitas que son diseño y formato. La herramienta formato, que es en la que estamos. ¿Ahí está? Ajá, ahí. Hay una herramienta... Espérate, te quito... Te quito... Te quito qué. Déjalo quieto un momentico. Ya. Listo, ya ahora sí. Las herramientas de formato, hay una herramienta que dice... Dale click en el cuadrito en blanco otra vez, Karencita. Ya. Dale click ahí, click eso. Las herramientas de formato, hay una herramienta que se llama seleccionar datos. ¿Vas a darle click ahí? ¿Seleccionar datos? Ajá, arriba, a la derecha, a la otra derecha. Más, 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 dale más. Más, más, por ahí. Ahí, seleccionar datos. Ojo, para hacer un gráfico debo saber interpretar esta ventanita. Rango de datos de gráfico. Rango de datos es lo que yo voy a graficar. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar los votos. ¿Listo? ¿Votos? Vamos a darle click. Al final hay un botoncito. Si te das cuenta que hay un botoncito. Aquí. Ajá. Ya, le das click ahí. ¿Listo? Ya. Y vas a seleccionar los votos. Todos estos. Sí, en el total. Exacto. Desde el 1 hasta el 2. El 17 no. Hasta ahí. Ah. Hasta ahí. Perfecto. Ok. ¿Listo? Dale Enter. ¿Enter? Sí, Enter. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a graficar esos votos con respecto a las comidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un botón que dice editar. Si dice un botón que dice editar, ahí en esa ventanita. Ajá. Sí. Te vas a dar click ahí. ¿Ese son? ¿Ya? ¿Dónde dice que prensa? Y vas a seleccionar las comidas. ¿Y los votos? Las comidas. Ajá. Ahí. Vamos a seleccionar las comidas. Entonces. Y en el total. Ahí. Listo. Listo. Y le vamos a dar Enter. 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 Listo. Listo. Perfecto. Déjalo ahí un momentico, Karen. Hago yo aquí una explicación. Listo. Mire, Karen lo hizo estupendo. Entonces, hagamos aquí un recorderiz. Mire. En rango de datos del gráfico, aquí selecciono lo que voy a graficar. Y acá en las etiquetas del eje horizontal, en ese botón que dice editar, voy a seleccionar las comidas. Listo. Lo voy a poner más arribita para que se vea mejor. Lo voy a encerrar más chévere. Pero y lo verá. Entonces, vuelvo y repito. Rango de datos del gráfico. Este rango de datos del gráfico son estos. Los votos. En este caso, estos votos de acá. ¿Listo? Sí. Y las etiquetas, las voy a poner de otro color. Estas etiquetas del eje horizontal. Espere que eso me quedó feo. Que me pasó. Una flechita quiero yo. Estas etiquetas, donde dice editar, básicamente son las comidas. ¿Listo? Sin incluir la palabra total. Total no. Solo las comidas. Solo las comidas. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo tenga esto, le digo aceptar. ¿Listo? Aceptar. Sí, ya. Toma el control nuevamente. Dale click en aceptar en ese cuadrito. Perfecto. Ah, pero espérate, me salgo. Espérate, me salgo de las anotaciones para que lo puedas hacer. Listo, Carolcita. Ya le puedes dar click en aceptar. Espera. Listo. Aceptar. Ya. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar este gráfico en toda la hoja, para que quede bien grandecito. ¿Cómo lo hacemos? Arribita en las herramientas de formato, la última herramienta dice mover gráfico. ¿Mover gráfico? Al final. Aquí. Eso. Le das click ahí. Y en mover gráfico le dices en una hoja nueva. Ahí. ¿Hija nueva? Ok. Y pongámosle un nombre, pongámosle comidas. Comidas favoritas. Listo. Y digámosle aceptar. Aceptar. Listo. Fíjense que en ese momento nos quedó, nos quedó, ¿qué? Espera aquí. Espérate un momentico, Carolcita, borro las flechas. Ok. Espérate, borro las flechas. Listo. Ya. Listo, profe. Listo. Ahora, nos falta poner varias cositas. Espérate, quito esto de acá. Lo voy a poner aquí arriba o lo voy a quitar. Listo. Me está pidiendo un título. ¿Qué título le molía a ustedes al gráfico? ¿Cuál creen que es un buen título para este gráfico? Pues como se trata, digamos, como de comida y eso. ¿Sí? Pues sería... Espérate, voy a silenciar por aquí. Ya tengo un tigre que está... Puede ser comida favorita, ¿cierto? O comida... Un buen título puede ser... Comidas favoritas, comidas rápidas. Pongámosle porque no son todas las... Comidas rápidas, sí. Es pura comida chatarra. Sí. Comidas rápidas favoritas. Pero podemos ponerle del grado del curso cuarto, ¿cierto? O del grado cuarto porque somos dos cursos. Del grado cuarto. Sí. ¿Listo? Puede ser un buen título. ¿Listo? Ahora, en estos gráficos también hay que cambiarles el diseño. Entonces acá hay una herramienta que dice... Diseño rápido. Diseño rápido. Karencita, vas a coger el diseño número 9. Mueve el mouse. Toma el control. Nuevamente. Es picho cualquier parte, ¿cierto? Eh, ya. El... Eso, el 9 es uno que está bajito. 1, 2, 3... 4, 5, 6... 5, 6, 7, 8, 9. Ahí te sale el nombre. Este. No, ese es el 10. 10. El anterior. Ese. ¿Por qué digo que el diseño número 9? Porque el diseño número 9 tiene unos títulos de eje. ¿Qué nos muestra en el eje Y y qué nos muestra en el eje X? ¿Se acuerdan del plano cartesiano que hablamos del eje X y el eje Y? Sí. En el eje Y, que es el eje vertical. ¿Qué me representan esos números que están ahí? ¿Qué me representa el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 10? ¿La altura? ¿Qué me representan? Pero, eso representan... Por ejemplo, llegó PIXA, llegó hasta el 10. La cantidad de votación, profe. No, hasta el 10 no. Eso es lo que representa la cantidad de votación. Ah. Exacto. Eh, lo que representan esos números, Karen, son los votos. Entonces, ahí donde dice título del eje, vamos a darle click ahí, vamos a darle click. ¿Pero en cuál? Aquí. Ahí, ahí en ese. Dale click. ¿Ya? Pues voy a borrar ese... Ay, caramba, espere que lo borré. La barré. Ya, dale doble click entonces, doble. Doble click. Para poder escribir. Listo. Ahora sí, déjame, yo escribo. Esto es lo que nos representa, son los votos. A ver, votos. ¿Listo? Así. ¿Y qué me muestra el eje de abajo? Pues está más fácil, ¿no? El eje de abajo. El eje X, donde dice perro, hamburguesa, pizza y salchipapa. ¿Los nombres? Me muestra las comidas, ¿cierto? Los tipos de comidas. O sea, tipos de comida, exacto. Démosle click en el eje de abajo, carencita, en el eje X. Doble click, dale doble, doble, doble. Listo. Vamos a ver si entendieron. Ahorita voy a poner a hacer otro gráfico a alguien más. Listo. Vamos a darle click ahí. Listo, ya. Ya. Listo. Y acá, esto me representa los tipos de comida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lee un gráfico? ¿Cómo se leerá este gráfico? Muy bien, carencita. Gracias por esa gran colaboración. Esto se le puede agrandar la letra. Profe, ¿yo ahorita lo puedo hacer? Claro que sí. Pero le voy a agrandar la letra un poquitico para que se vea más chévere. Listo. Vamos a agrandarle la letra. Esto se le puede agrandar la letra. Lo mismo a los nombres. A todo. Listo. Listo. ¿Cómo se puede leer esto? ¿O quién me puede leer este gráfico? Entonces, comida favorita del grado cuarto. El perro caliente, ¿cuántos votos obtuvo? Bueno, no sé. Uno. 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 Un voto, Mirena. Uno, sí. Un voto. Un voto. La hamburguesa. Cinco. Cinco. Cuatro. 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 Cuatro votos. Cuatro. La pizza. Diez. Más de diez. Diez. No, diez exactamente. ¿Y la salchipapa? La salchipapa, dos. Dos votos. Sí. Entonces, yo puedo decir que en el grado cuarto la comida favorita es la... La pizza. La pizza. La comida que menos les gusta en grado cuarto es... La salchipapa y el perro caliente. El perro caliente. El perro caliente y la salchipapa. Y la mayoría, pues, les gusta la pizza. Les gusta la hamburguesa. La pizza. Y bueno, a algunos también les gusta la hamburguesa. Digamos que un gráfico es esto. ¿Listo? Es mostrar a través de un dibujo lo que aparece en una serie de datos. Ah, ok. Me muestra los resultados de una encuesta, por ejemplo. Yo lo puedo hacer... Ahorita vamos a hacerlo con porcentajes. ¿Ustedes ya han visto porcentajes? No. Porcentaje. No, no han visto porcentajes, pero vamos a hacer un gráfico con porcentajes. Vamos a hacer este mismo, pero con otro tipo de gráfico. ¿Listo? Póngale cuidado. Ahora, dime, dime. Pues, a nosotros creo que ya nos enseñaron los porcentajes, pero no me acuerdo bien. Bueno, en Excel se sacan automáticamente. Solo se trata de saber graficar y listo. Entonces, vamos a hacer un gráfico con porcentajes, que también es muy chévere. Bueno, entonces me decía que me quería ayudar. ¿Quién? ¿Andy? ¿O quién dijo yo? Bueno, vamos a... Sí, sí, profesor. Andy. ¿Listo, Andy? ¿Tiene entonces, hermano, el control en este momento? No, profesor. Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya, listo? Sí, ya. Entonces, póngale cuidado, Andy. Paso número uno. ¿Cuál era? Clic sobre una celda en blanco. Clic en una celdita en blanco. Sí, en una celda en blanco. Por ahí está bien. Por ahí está perfecto. J, pero... Perfecto. Dígame, ¿tiene que ser alineado con voto y con uno? No, 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 no. En cualquier celda. Puede ser más arriba. Ah, ok. Listo. Ahí está bien. Segundo paso. Le damos clic en insertar. Insertar. Listo, viejo Andy, hágale insertar. Arriba. Arriba. Arriba donde dice insertar. Ya casi llega. Exacto. Ahí. Listo. Vamos a poner el gráfico circular. El que tiene un circulito. Ahí aparece. Es como el tercero de arriba hacia abajo. Ese está muy bien. Señor. Vamos a hacerlo. De trabajo, toca hacer esos dos. En 3D. No, ya yo les voy a mandar una guía que tengo. ¿Listo? Bueno, profe. Así que fresco. Fresco. Lo que me interesa es que usted sepa hacer el gráfico. ¿Listo? Listo. Perfecto, perfecto. Ahí vamos bien, Andy. Vamos en el segundo paso. Tercer paso. Le vas a dar clic donde dice seleccionar datos. En la parte de arriba a la derecha. Arriba. A la derecha. Dele más a la derecha. Más para abajo. A la derecha. Ahí, ya casi, ya casi. Ahí. Ahí. Listo. Recuerden, rango de datos es lo que vamos a graficar. Ahí toca seleccionar los votos, ¿cierto? Sí. Entonces le damos clic en el botón, viejo Andy. En el botón que está al final de esa barrita. Eso. Ahí. Y vamos a seleccionar los votos. Sin incluir el total. Los votos. Pero solo una casilla. Eso. Solo esta columnita de los votos. Bueno, no sé ahí cómo nos graficará. Pero a ver si podemos. Queda como que más profundo. Otra vez, otra vez, viejo Andy. Seleccional otra vez. Eso. Solo esos. Ahí, ahí. Perfecto. Vas a darle clic en ese botón. Listo. Perfecto. A donde dice editar. Exacto. Vamos a seleccionar los tipos de comida. Eso. Perfecto. Aceptar. Listo. Y vamos a darle a aceptar. Listo. Perfecto. Ahora. No tan chévere. Vamos a moverlo a una hoja nueva para que quede grande. Hoja nueva. Ahí es donde dice mover gráfico. Arriba. Uy. ¿Qué pasó? Lo borró. No, no. Ahí está. Arribita donde dice mover gráfico. Arriba. Gráfico. Ahí. Vamos a decir en una hoja nueva. Hoja nueva. Arriba. Arriba el primer botoncito. Ahí. Perfecto. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner gráfico porcentaje. Porcentaje. Listo. Listo. Dale a aceptar. Listo. Y nada. Solo vamos a ponerle el título. ¿Título? Pues. Ajá. Démosle clic. ¿Cuál, profe? ¿No? El título, ¿cuál sería? Tú puede que lo borramos. El título, pues, podría ser. Comidas rápidas de grado. Comidas favoritas. ¿El mismo? Sí, puede ser. Comidas. Comidas. Uy, espere, 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 que estoy escribiendo. Comidas. Escribamos bien, escribamos bien. Háganle. Utilicen ustedes allá. Escriba, Andy, escriba. Comidas favoritas de grado cuarto. Uy, pero no. Favoritas. Con V, con la de vaquita. Favoritas. Eso. Favoritas. Favoritas. De grado cuarto. Favoritas. De grado cuarto. Profes, le falta una S en favoritas. Ah, bueno. Ahí dale click y hágame el favor y me corrige ahí porque se nos pone curiosa la audiencia. Listo. Favoritas. ¿Listo? Listo. Ya quedó, ya quedó el titulito. Mire tan bacano. Muy bien. Bueno, está fácil, ¿no? Está fácil. Sí, está súper fácil. Está sencillo. Mire, este gráfico me gusta mucho porque el gráfico circular me muestra porcentajes. Aparte, me muestra cada comida de un color diferente y me muestra el porcentaje. Les podemos decir que la hamburguesa ocupa el segundo lugar con el veintitrés por ciento. Sí. ¿El perro caliente? El perro caliente. La pizza sí gana. La pizza ganó con el cincuenta y nueve por ciento. Sí. El doce por ciento corresponde a qué? A la salchipapa. A la salchipapa. A la salchipapa. Y el veintitrés por ciento la hamburguesa. Ahora, ¿cuánto debe valer? No, y el perro. El perro el seis. El perro el seis por ciento. El seis por ciento es perro caliente. El seis es de uno. Y nos puso un color diferente. Ahora, chicos, ¿cuánto tendría que, cuánto vale toda la torta completa? A ver, ¿quién me dice esa respuesta? ¿Cómo nos tocaría sumar? Sí, ¿cuánto nos dará eso? Pero la torta completa. Más doce, más seis, no, más veintitrés. Cien, profe. Cincuenta y nueve. Cien, la torta completa vale cien, muy bien. Sí, cien. Ojo, chicos. Cien por ciento. Cien por ciento. En un gráfico, perfecto. Cien por ciento, profe. Exacto. En un gráfico circular, toda la torta completa vale el cien por ciento. Y ese cien por ciento se comienza a dividir de acuerdo a los resultados. ¿Listo? Es muy bien importante. Es muy bien importante que entiendan eso. Es muy chévere saber graficar porque es muchísimo fácil explicar un tema mostrando un dibujo que mostrando unos números. Sí. Entonces, esa era la clase de hoy. Listo. ¿Qué les voy a mandar hoy? Bueno, vamos a mirar porque no he preparado la guía, la verdad. Pero por aquí la descargué. Vamos a mirarla. Vamos a mirar la guía USB negra. Aquí está. ¿Profe? Vamos a mirar el trabajo. A ver, señor, señor, dígamelo nomás. O sea, la descargó pero no la ha visto. Lo que pasa es que estas guías las tengo hace rato. Mire, aquí está la guía que se llama Gráficos con Excel. ¿Listo? Mire, aquí está la explicación de lo que hicimos. Y aquí hay un dibujito para que ustedes, para que ustedes, ¿qué? Para que ustedes hagan su gráfico. Lo pueden hacer ahí en la hoja, en la guía, o lo pueden hacer en Excel, como quieran. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Y ahorita les mando esta guía bien bacana. Uy, profe, está chévere, pero hay dos canales que nos gustan. Entonces, digamos que me gustan. Mi favorito es RCN Caracol, City TV, Canal 3, Canal 1 y mi señal Colombia. No, City TV es muy aburrido. ¿Se han visto mi señal Colombia? Sí. Sí. Sí, es chévere. Mi señal Colombia. Me acabó la clase. Están dando televisión educativa. Y hay un programa muy chévere que a mí me gusta mucho a la una de la tarde que se llama Maratón Man. No sé si han visto Maratón Man. No. Como una vez, profe. ¿El tipo que va corriendo? Sí, sí, sí. Muy bueno Maratón Man a la una de la tarde. Sí, pero bueno, en mi señal Colombia se los recomiendo. Bueno, pero bueno. Maratón Man. ¿Listo, muchachos? Este fue nuestro trabajo de hoy. No sé qué más. La tarea se puede, digamos, escribir por Excel. Sí, claro. Yo les voy a compartir la guía. A ver, les muestro la guía. En la guía hay como una explicacióncita de lo que es un gráfico. ¿Listo? Entonces dice los tipos de gráficos que hay. Aquí hay un ejemplo de gráfico en Excel. ¿Listo? Aquí está. Profe, pero... Pero... ¿Listo Cartoon Network, ni ISD, ni Quellonio, ni Discovery? ¿Listo? Cartoon Network. Y ahí está el gráfico. ¿Listo? 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 Profe, pero digamos, votamos y solo votamos nosotros en la guía, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Uy, mira, ya llegó. Yo soy tu padre otra vez. Yo soy tu padre. Hola, yo soy tu padre. Cuidado, dice actividad en clase y en sala. Obviamente no podemos hacerla en el salón. Pero ustedes se van a inventar, se van a inventar los resultados. ¿Listo? Porque dice, realice una encuesta en tu salón de clases. ¿Cómo así, profe? ¿Se ha tocado nosotros mismos votar por los niños? Tienen que inventarse los números y hacer el gráfico. ¿Listo? No sé. Ah, bueno. Sería chévere que la pudieran hacer en el salón o no. ¿O hacerla en la misma clase? ¿No se podría hacer con la familia? Sí, claro, la pueden hacer con la familia. Con la familia sería más fácil. Pero si son cinco personas, que queda muy pequeñita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nosotros somos cinco. Ah, sí, porque cada uno vote por un canal. Bueno, si quieren, si quieren, ¿qué? Pues la hacemos aquí rápidito. Hacemos la encuesta. Ah, bueno, sí, profe, hagámosla. Hagámos la encuesta de una vez y ustedes... Sí, hagámosla. Espere ya, voy a... Porque nos queda muy difícil. Voy a, ¿qué? Voy a, voy a hacer otra encuesta. A ver, ¿qué crearon? Ok. Uy, me mando. Voy a crear otra encuesta rápidamente. Ahora, ¿cómo hago? Espera un momentico, porque me perdí ahora. Profe, pero digamos, ¿son canales para niños? Sí, son canales para niños. Pues casi no RCN, ni Caracol, ni Citi TV. Bueno, Citi TV sí es un poquito, pero Caracol y RCN a veces. Pues sí. Sí, 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 sí. La Rosa de Guadalupe. Sí, Citi TV, sí. La Rosa de Guadalupe, sí. Bueno, ¿cómo hacemos lo de las votaciones? A ver, porque hoy me resultó la votación. La vez pasé, iba a ser una bendita votación y no pude. Es la normalidad. Pero bueno, espérenme un momentico que aquí, aquí ya lo tengo. Listo, ya les voy a lanzar la votación y en un minutico vamos a hacerla y ustedes van a ver los resultados. Bueno. Espérenme un momentico, ¿dónde está lo de las votaciones? Profe, yo creo que Caracol y RCN es como para adultos. Pero ahí casi no dan muñecos, uno que ve las noticias sí. No muñecos, pero se dan películas. Ah, bueno, películas sí, pero a veces son feas. Ah, pero está en la Rosa de Guadalupe, pues también vale. Ah, pues sí. A ver, que ahora no pude, no pude editar la bendita. Sí, Citi TV, sí vale, sí vale, porque ahí dan el gato cósmico, todo eso. Uy, ¿y el gato cósmico todavía dan eso? Sí, profe, eso todavía lo dan ahí, pero hay como los aves. ¿Dorino? Ah, sí, el gato cósmico. El gato cósmico. Bueno, vamos a ver que ya soy. Mi papá aquí tiene un muñeco de novita, pero chiquito, y lo tiene aquí pegado como en un carro. Ahora, a ver, no encuentro, no sabes. A ver, porque ahora no pude editar la bendita reunión. Sí, creo que no. ¿Y por qué, profe, tan raro? Sí, espera a ver, espera a ver, esto que es editar reuniones, no, ahí está. No va a poder, pero a ver, voy a mirar, porque ahora no encontré dónde están las votaciones. No sé, se me desaparecieron. Yo sí dije, uch. No, no, me tomó el pelo esta vaina. Bueno, ustedes se inventan, bueno, ahorita cuadro la encuesta para que ustedes la puedan hacer, ¿vale? No la pude hacer, me tomó el pelo. A ver, voy a tratar de editarla. La última es la vencida, a ver. Ya había entrado y todo. Reuniones, tratada. Y sale todo corrido esta vaina. O sea, a ver, buscamos, busquemos, busquemos. Ay, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. A ver, anterior. Reuniones a la personal anterior, próxima, ¿no? No, se me perdió. Se me perdieron, es que me sale todo escuadrado. Yo les cuadro, yo les cuadro, yo les cuadro ahorita la guía y se la hacen mía. ¿Qué tal, chicos? Bueno, profe. Entonces, ha sido un placer verlos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Dios me los bendiga. El próximo miércoles. Nos metemos ahí, Juan. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, María y Fernanda. Chao, María y Fernanda. Chao, profe. Chao a todos. Chao, Sanlita. Chao, Dios me los bendiga. Se les cuide mucho. Chao. Chao, juiciosos. Adiós, máster. Chao, cuídense mucho. Chao, Juan. Chao, Wilson, Emi, Luis, Karen, Helen. Cita, que no sea joven. Chao. 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 Chao.